Muy buenas amigos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y pues hoy traigo un autobús cania irisari 8 de primera plus pues ya tengo la ruta marcada para recorrer en este día pues esta sería la ruta primero voy a pasar en los barriles para dejar algunos pasajeros luego me voy a dirigir hacia cabo san lucas para terminar el viaje de 205 kilómetros pues ya tenemos todo listo ya tenemos combustible cargado los pasajeros ya están a bordo sólo vamos a checar algunos detalles que trae este impresionante más me gusta el diseño que tiene este autobús tenemos doble eje en la parte de atrás yo creo que sólo uno tiene tracción y el otro eje el último tal vez es un eje de dirección y pues bueno vamos a checar el interior de este autobús la verdad tiene detalles muy interesantes tenemos los sillones y cómodos ahí los pasajeros van bien cómodos tenemos un gps en la parte superior para que los pasajeros puedan observar la ruta que vamos a recorrer pues trae muchos detalles interesantes este autobús y pues vamos en la parte del tablero traemos dos minimapas tenemos uno por la izquierda y otro en el centro no sé por qué puse los dos ahí pues la gafa de sol que lo traigo por si me sirve al rato pues bueno ya quitamos los frenos amigos pues vamos a empezar con este viaje en tierras mexicanas con este autobús irisar y 8 sólo esperemos a que pasen los demás autos para no cometer una imprudencia me voy detrás de este auto que viene este último ya metámonos metámonos a no 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 aún no es tiempo bueno ahorita sí ya vámonos amigos y Gracias. Cuidado aquí, cuidado aquí. Ah, se apagó. Se apagó. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? No sé por qué se apagó, pero bueno. Ya estamos de vuelta con el motor ya prendido. Pues vamos a tener mucho cuidado por aquí en esta zona. Miren, a esto me refería de tener cuidado. Esos cabrones ya chocaron. No se decidieron quién iba a pasar primero. Un poquito por atrás, no hay nadie allá atrás de mí. No, nadie quiere avanzar, miren. Ni uno ni otro. Ya retrocedió. Pero ya no así no lo dejan pasar. Pero bueno, ni modo. Ahorita sí, ya se fue, ya se fue. Uf, y ese neutrazo. Eso me pasa por burlarme de los otros. Miren, el frío express no quiere esperar su turno. Se iba a meter a lo loco ahí. Pero bueno, ya se calmó la situación por aquí en esta zona. Al parecer hace falta un semáforo ahí. Para que no pase ese tipo de accidentes. Hay otro accidente en esta zona. Miren qué pasa con estos autos. Híjole, híjole. Cuidado, cuidado, cuidado. Me abueve, cabrón. Pensé que me ibas a pegar con tu remolque. Y vuelvo a repetir nuevamente. Hace falta un semáforo en este tipo de zonas. Donde los dos carriles se unifican. Para evitar esos accidentes. Miren, el auto ya rebasó. Ahí el prudente quiere rebasar. Enfrente del camión. Del trailer. Pero bueno, ya es cosa de él. Ya es cosa de aquel. Nosotros aquí vamos a hacer bien las cosas. Hay una serie de curvas. Allá en el mapa ya podemos notar una serie de curvas. Pues bueno, ya llegará el momento para aprovechar y rebasar a este compa que viene enfrente. No, ya es cosa de él. 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 aquí más adelante voy a dejar algunos pasajeros solo espero para que me indiquen donde, donde se van a bajar vamos a esperar para que puedan bajar aquí es, ah si va a ser aquí, bueno ahorita que se bajen y vamos a seguir con la ruta y no se a que vienen por aquí en esta zona si no hay nadie no hay nada, más que todo pero bueno ya es cosa de ellos ya se bajaron listo, falta alguien, ya listo vámonos ya se bajó el último, todavía falta bueno hagamos de cuenta que hay personas ahí bajando, pues bueno ya vámonos amigos, vámonos, hay que seguir con el viaje para llegar hacia Cabo San Lucas ¡Gracias! La Vida El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo